Bueno, vamos a chequear rápidamente la coyuntura nacional, nada menos que con Alfonso Baella. ¿Cómo estás, Alfonso? ¿Cómo te va? Buenos días. ¿Cómo estás? Qué gusto escucharte. Bueno, vamos a tratar, bueno, la coyuntura está cargada, pues, ¿no? Lo que no esperábamos que formase parte de la coyuntura es esta cuestión del cierre de PBO Radio, hombre. ¿Cómo se debe llamar a esto? Ha habido toda una explicación legal o leuleas o el asunto, pero el hecho es de que un medio de comunicación que es PBO Radio ha salido al aire. Ese es el hecho. Claro, déjame decirte tres cosas muy cortitas. La primera, mi solidaridad con PBO Radio, con todo el equipo de profesionales de enorme valor, valentía, que trabaja en ese medio de comunicación. Mi solidaridad con todos y un abrazo virtual en este momento, digamos, hacia hoy complejo. En segundo lugar, Chema, también quiero insistir en enviarle un abrazo a Vaters, a Sabelón, a Filip, le tengo un aprecio especial y un respeto profesional también importante. Entonces, estoy seguro que esta situación va a salir adelante. Déjame decirte que las clausuras y estos momentos que para los colaboradores que están contigo, que son seguramente más jóvenes, que no tienen la experiencia que tú tienes y que no han vivido momentos complejos como este, esta circunstancia podría parecer una circunstancia muy difícil, muy preocupante, muy estresante y hasta cierto punto desesperanzadora. Con la moral en el suelo, los chicos que he visto, que tienen una enorme ilusión por lo que están haciendo en PBO Radio, pueden sentirse, pues, diezmados y golpeados. Pero déjame decirles, por este intermedio, Chema, que no es así. Que las clausuras a los medios independientes solamente los fortalecen. Las clausuras son medallas que se ponen en los pechos de los periodistas. Nunca es un demérito, solo es un mérito. Solamente se hace más fuerte, más comprometido y tienes un espacio en el corazón de la opinión pública muy especial por la valentía. Entonces, a no cejar, a no sentirse de ninguna manera mal, sino a perseverar. Porque este es el momento de la perseverancia, de la determinación. Yo estoy seguro, estoy completamente seguro, porque es la historia del periodismo en el mundo, que siempre las historias de éxito, cuando tienen de por medio a la libertad, siempre terminan siendo gloriosas. Entonces, a no sentirse mal bajo ninguna circunstancia, Chema, para nada. De acuerdo, de acuerdo. Es un momento estupendo. Claro que sí, de acuerdo. Efectivamente, bueno, se ha despertado muchísima solidaridad de un amplio abanico de tendencias políticas, periodísticas, organizaciones gremiales. Y tiene CIPIS, tiene el Colegio de Periodistas, tiene la Federación de Periodistas, el Consejo de la Prensa, etc. Entre otras organizaciones que se han venido pronunciando. El tema ha salido afuera ya, porque esto es noticia en todas partes del mundo. ABC de España, por ejemplo, lanza un titular realmente de un impacto brutal. Dice que, creo que lo tengo por acá, te lo voy a leer. Pedro Castillo abre 2022 con un ataque frontal a la libertad de expresión en Perú. Lo está diciendo ese periódico. Entonces, esto no son palabras, son palabras menores, claro. Ha salido un comunicado del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, explicando lo de la licencia. Ha sido respondido diciéndole que la licencia, en todo caso, estaba con un contencioso en el Poder Judicial. Y no se ha esperado que se resuelva el contencioso. Este ha sido un operativo prácticamente sorpreso, una blitzkrieg. Pero, por supuesto, los responsables políticos, ¿no? Como yo decía temprano, el ministro y el presidente, pues, así funcionan las cosas. En un gobierno, en un estado las cosas funcionan así. Bueno, ¿qué te pareció el último capítulo de la entrevista desde el rincón al presidente Castillo? Ya, pero antes... ¿Te pareció? Sí. Dale, dale. ¿Qué me quieres decir? De Fernando del rincón, que quiero comentarlo también. Sí. Solamente déjame, muy brevemente, darte un poco de insumo para el análisis de lo que pasa con PBO. Ah, ok, ok. Dale, dale. Mira, si tú ingresas a la página del Ministerio de Transportes y Comunicaciones y buscas la información de la cantidad de radios y televisoras que hay en cifras de 2021, ahí hay una zona que se llama Concorte B, Concorte B, Consejo Consultivo de Radio y Televisión, que es el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, ¿correcto? Bueno, quiero contarte esto porque es muy importante las cifras que te voy a dar, Chema. Dale, dale. Y a través tuyo a toda la gente de PBO Radio del país. Mira, hay muchas personas que cuando le preguntas cuántas estaciones de televisión hay en el Perú, te dicen, bueno, creo que hay 10 o 12, o creo que hay 15, ¿no es cierto? Y cuando le dicen, ¿cuántas radios hay en el Perú? Dicen, bueno, creo que hay 10 o 20, o 30, o creo que hay 50, o creo que hay 150. Bueno, déjame explicarle un minuto, por favor, a la gente que nos escuche en este momento, cuántas estaciones de televisión y radio hay a nivel nacional. De televisión hay 2.022. Claro, claro. De radio hay 5.823. 5.823 estaciones de radio y 2.022 canales de televisión, estimado Chema. Muy importante lo que te estoy diciendo. ¿Por qué? Quiero decirte, y que por favor escuchemos, ¿dónde está la mayor cantidad de radios? Porque muchos van a decir, no, Lima es una capital que como tiene 10 o 12 millones de habitantes, reúne pues a toda la actividad económica del Perú y también está ahí la televisión y la radio y no hay nada que hacer porque los medios están ahí. Y no, déjame decirte, déjame decirte, estaciones de radio, Chema. El primer departamento que tiene, región que tiene es Jusco. Sí, correcto. Jusco tiene 524 estaciones de radio. De esas, 448 son FM. ¿Cuál es el segundo? No es Lima. Cajamarca. Cajamarca tiene 472 estaciones de radio. 421 son FM. ¿Cuál es el tercero, Chema? No es Lima. Es, Puno, 412 estaciones de radio, 365 FM y Puno tiene un crecimiento de casi 5% de estaciones de radio en los últimos 12 meses. ¿Qué te quiero decir con esta? Con esto. Es una cosa muy sencilla y que la gente que ve Puno Radio y que escucha Puno Radio va a sacar como conclusión muy simple. De esas 7800 televisoras y radios que hay, o de esas 6000 radios que hay, yo me pregunto cuántas tienen una situación en la que la licencia tiene alguna objeción en este momento y o están pagando porque sean mismas. Y en todo caso, ¿a cuántas de ellas se les ha clausurado? Y te preguntaría algo más sencillo. Sí. ¿Cuántas de las de Cusco, las de Cajamarca y las de Puno tienen una posición contraria al gobierno y tienen licencias vencidas? Sería bueno que el ministro del Interior, el ministro de Desafortunes y Comunicaciones, sea invitado al Congreso para que se le pregunte esto y nos diga a ver qué está pasando en verdad. Porque aquí lo que es evidente, y ahí termino con este tema, mi estimado Chema, es que esta es una cuestión dirigida al señor Philip Bacher, a los señores de PBO Radio, porque ustedes están retransmitiendo y transmitiendo programas que le molestan al gobierno. Eso es todo. Aquí no hay un tema de radio pirata. Olvídate. Olvídate. Eso no existe. Aquí lo que existe es una dirección absoluta. Esta es una afrenta a la libertad de expresión. Y esto es lo que están tomando para comenzar a PBO Radio, pero después van a venir PBO Radio y vendremos todos. Sí, claro, claro. Además ahora... ¿Tendemos abates o cerramos la tienda? Ahora no son pues censuras o clausuras por un decreto supremo o por nada parecido. No. Son este tipo de cosas con un juez comprensivo, con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones, etc., para darle un intento de piso de legalidad a esta cuestión. Bueno, es una cosa bastante hipócrita, ¿no? Prefiero, en todo caso, el que te cierra frontalmente el medio. Ya sabes, hay que atenerte. Pero acá no. Acá se está actuando de manera taimada. Y como tú acabas de señalar, hay responsables políticos. El primero, el Ministro de Transportes y Comunicaciones. Esa es la cosa. Así es. Bueno. Así es. Volvamos. Te estaba pidiendo un comentario sobre la segunda parte de la entrevista del periodista del Rincón, hombre. Sí. Bueno, a mí me parece... Yo tengo dos sentimientos. Pero déjame hablar puntualmente sobre aquello que es, digamos, el punto sobre el que la mayoría hemos puesto la alarma y la preocupación, que es esta declaración del presidente, que refleja la idea que él además reconoce, que es suya, de darle el mar libre a Bolivia, una salida de mar a Bolivia, ¿no es cierto? Soberana y, ¿por qué no? Si el pueblo lo pide. O sea, el referéndum que le está pensando, tratando de impulsar, tendría también, como una de las temas o preguntas, darle esa soberanía a Bolivia a través del territorio nacional y el mar de Grau. Bien. De la pregunta, ¿qué significa esto? Yo creo que esto tiene dos maneras de verlo, estimado Chema. La primera tiene que verse como lo siguiente, ¿no? Bueno, el señor Pedro Castillo, desde mi punto de vista, lo que está señalando y declarando es la definición de un corredor de contrabando de minería ilegal y de narcotráfico hacia el sur del Perú, donde piensa él, justamente, unir esas zonas y a Bolivia, con seguramente Puno y Cusco y toda la zona sur del Perú, en un corredor de esta naturaleza. Para eso está buscando la salida soberana de Bolivia. Por eso es que él no condena ni a Nicaragua, ni a Cuba, ni al país declarado narcotraficante, que es Venezuela. No quiere condenar las acciones criminales y delincuenciales en esos países. Y por eso es que él está detrás de este supuesto para el pueblo de referéndum, cuando lo que está buscando es básicamente generar estos nuevos espacios geográficos para el delito. Porque no olvidemos, y por favor, dejemos de pecar de inocentes, de que las vinculaciones con el Movadé y con Sendero Luminoso, de Pedro Castillo y todas sus cuestiones, están por doquier. Ya no requieren mayor prueba. Esperamos, sí, que la justicia en las próximas horas ponga a quienes están en el Congreso con estas acusaciones y investigaciones donde deben estar. Pero ese es el tema, para comenzar. O sea, aquí yo siento que el presidente lo que está diciendo es, vamos a darle, en realidad, apertura para generar un espacio geográfico libérrimo, libre, casi autónomo. Claro, acá hay un tema de soberanía nacional, y esto es un tema ya constitucional, ¿no? Y de negocio, porque es un negocio para el narcotráfico, te lo digo, claramente. Cuando el rincón le pregunta si efectivamente había participado en una conferencia, en la PAC, con este famoso grito Marpar Abolía, Marpar Abolía, si en algún momento trata de decir que eso había sido presidente, hay piedra más o menos, y que eso era cuando era líder social, líder sindical, y no cuando presidente. Entonces, lo que se esperaba, ahora como presidente lo he pensado bien, y eso no es correcto, se podría, se pensaba que iba a decir, pero cuando se pensaba que iba a decir eso, sorpresa, se mandó ratificando prácticamente lo que había dicho. Y esta recurrencia siempre a la consulta popular, esta especie de, ¿cómo se llama?, de letanía de aboguría, el pueblo de Siria, el pueblo de Siria, tenemos que estar haciendo encuestas todos los días. Claro. Ahora, Chema, el asunto, es evidente que el presidente tiene esa idea presente, y la quiere hacer, la pregunta que todos nos hacemos es, ¿por qué lo quiere hacer? Y el por qué tiene que ver con lo que yo te señalo, es el corredor de narcotráfico, de contrabando y de medida ilegal, es lo esencial. Pero ese es un punto, déjame darte el segundo punto importante de lo que surge de esta declaración. Mira, el título decimoquinto, delitos contra el Estado y la defensa nacional de nuestro Código Penal. Capítulo primero, atentado contra la seguridad nacional y tradición a la paz, artículo 325, dice así, muy sencillo, muy concreto y muy revelador. Atentado contra la integridad nacional. El que practica un acto dirigido a someter a la república, en todo o en parte, a la dominación extranjera o a ser independiente una parte de la misma, será reprimido con pena privativa de la libertad no menor de 15 años. El que practica un acto dirigido a someter a la república o a ser independiente una parte de la misma. Bueno, el presidente está practicando actos dirigidos a someter a la república a ser independiente una parte de la misma. Porque lo que está haciendo en ese pensamiento de un funcionario público de primer nivel en una entrevista internacional es decirlo. Decir lo que piensa hacer. Entonces la pregunta es, si tú te están diciendo a ti que van a cometer un delito y te van a asesinar o van a violar, ¿tú qué vas a hacer? Esperar que violen y que asesinen para que tome esa acción. Yo creo que hay que reaccionar inmediatamente, ¿no? Sí. Ahora, las repercusiones en realidad han sido muy negativas sobre esto. Y claro, ha habido un intento de dorar la píldora, ¿no? Ha salido el ministro de la producción, creo, diciendo que no, que la palabra soberanía tiene que entenderse de otra forma y que en realidad no eso está afectando a la soberanía nacional, sino lo que se busca es una cooperación económica. Cosa que está pues antes y sabido ya, es una cosa que sabemos perfectamente. Da la impresión de que siempre hay que enmendarle, hay que decorar, maquillar lo que dice el presidente constantemente, ¿no? También el canciller hizo lo suyo diciendo que no había excepción de soberanía ni nada parecido. Hay que pensar de eso. ¿A quién le creemos? Claro. Yo creo que hay un intento de maquillaje, pero nuevamente nos estamos pasando más de medio daño ya maquillando a este señor. Sí, pues. Porque Zarratea no es lo que es, Petro Perú no es lo que es, los ministros de Estado no son los delincuenciales que decimos que son. En realidad los novistas en realidad no son novistas. Y ahora resulta que pedir o pensar que voy a darle a Bolivia una salida soberana, no es eso en realidad lo que he querido decir, pero sí lo he dicho. Entonces, todo el tiempo es lo mismo. Sí. Todo el tiempo es lo mismo. ¿Qué te parece? Este es el momento de ser frontales, mis que más o menos frontales. ¿Qué te parece la última encuesta de Ipsos? Acá tengo el comercio que la publica, es una encuesta pedida por esta organización, Lampadia. Titular del comercio, 63% cree que por lo general Castillo no dice la verdad. Esto es lo que está indicando esta encuesta, 66%, el 66% considera que no son decisiones adecuadas las que toma el presidente, 72% considera que el presidente son, la mayoría de sus nombramientos son nombramientos equivocados, etcétera, etcétera, etcétera. Y acá viene la parte más ominosa de todo. ¿Cómo cree que está la posibilidad de encontrar trabajo respecto a hace seis meses? Dice lo siguiente, mejor, 9%, igual, que ya estaba mal, 32%, peor, 57%. Apaga y vámonos. Claro. ¿A la aeropuerto? Sí, y la última parte de la encuesta es, con respecto a hace seis meses, creo usted que los precios de las cosas han subido, 87% dice que están más altos. Ok. Entonces, yo pregunto, ¿por qué ha ocurrido esto? ¿Por qué si tenemos un gobierno, si tenemos expectativas que se suponen son mejores, si tenemos este grupo de personas, todo lo que hacen y dicen, Chema, como lo escuchamos, es en nombre del pueblo? Sí, pues hay que estar... Porque la palabra pueblo es la más popular por el presidente en las últimas tres entrevistas. Entonces, si están así, ¿por qué están contrario a ese pueblo? Dicen que quieren y usan su nombre, pero todo lo que hacen es en contra del pueblo. Nada es en favor del pueblo. Y el pueblo lo sabe porque lo está poniendo en la encuesta. Lo ponen en la encuesta, pero cuando te sacan... Es la encuesta que únicamente le dio ganado a la señora Castillo. Sí, pues. Pero cuando te conviene, tú sabes que te viene la encuesta. Cuando no te conviene, como ahora, dices, no, es una... No sé quién le ha dicho que repite la frase. Es una foto del momento. Como si no fuese eso menos grave. Es menos grave eso. En esa entrevista, en esa encuesta, perdón, yo veo dos cosas que son muy graves, ¿no? La primera, que me parece grave, es que él se esmice... Y yo creo que, en realidad, ahí seguramente se ha quedado cortina o corto los amigos de Ipsos, pero en fin, hay 63% que... Es Alfonso, se nos va la comunicación. Nos hemos quedado sin el audio de Alfonso, se nos ha ido la comunicación. Vamos a ver si la podemos recuperar. Alfonso, ya lo tenemos en línea. Ya está rescatado el sonido de Alfonso. Ay, Alfonso, gracias por esperarnos, hombre. No, no, no. Gracias por esperarnos. El tema, te estás comentando que no solamente me preocupa que el 63% de personas no crean al presidente. Imagínate, tú, te decía, una relación en un lugar de trabajo o con una persona en la que el 63% no te crean lo que dices. Es una fatalidad. Pero lo peor de eso es que el 50% creen que el presidente esté involucrado en corrupción. Ah, sí, claro. Eso es fatal. ¿Sabes por qué es fatal? No es un tema de tomar un café y decir que, qué mal, es que toda la pirámide del Estado, que es corrupta, ya, toda, o sea, me refiero, la parte corrupta del Estado, aprecia que el número uno también es corrupto. Claro, claro. Entonces, esto es como Alibaba y los 40 ladrones. ¿Quién me da licencia para matar, pues? Exactamente. Tengo licencia para matar. Eso es. Con toda tranquilidad. Eso es muy terrible. Ahora, tú como periodista, hombre de medios, etcétera, tú sabes que la credibilidad es muy difícil cuando no se consigue así nomás. Y si se pierde, recuperarles bien bravo. Y sin credibilidad tú no puedes ejercer el poder. Esa es la verdad. Así es. Así es, tema. Bueno, pues nada, mira, otro día más hablaremos. Te agradezco mucho. Un gran abrazo. Te agradezco mucho, te mando un abrazo y muchas gracias por tu colaboración. Gracias, Alfonso Maella, ayudándonos a entender.